¿Qué es la edificación de un sueño? Sin lugar a dudas, este SEM es la edificación de un sueño que se convierte después en una visión y que después a través de una gran voluntad a la afición de las empresas de La Laguna, de nuestros socios comerciales, de nuestros patrocinadores, del esfuerzo en la cancha de nuestros jugadores, de un gran grupo de colaboradores, se convierte en una realidad que creo que consolida de forma importante todo el proyecto Santos, creo que simboliza en muchos sentidos la fuerza de La Laguna y ha sido un eje y un pilar central de nuestra estrategia para obtener nuestros objetivos en términos de logros deportivos, en términos de crecimiento continuo y en términos de rentabilidad para ir dando pasos en la consolidación de todo lo que implica Santos. Bueno, para nosotros era muy claro desde el origen, primero la filosofía y la metodología, el modelo de gestión que hemos ido construyendo a través de los años, que está basado en estructura, en procesos y también en infraestructura. Entonces fuimos dando pasos en esa construcción de cada uno de esos tres frentes y obviamente esta parte de la infraestructura era fundamental y teníamos que entender y tropicalizar las mejores partes de cada uno de los muchos estadios, de las muchas infraestructuras deportivas que visitamos en el mundo y de la mano con, creo yo, el mejor grupo de arquitectos deportivos que hay, que es HKS, ir integrando lo que en estas 23 hectáreas hoy hay y el plan futuro que la economía de nuestra región estoy seguro que nos irá permitiendo generarlo, que es la integración del hotel y del centro comercial, entonces sí consolidando todo ese territorio hasta su máximo potencial. Yo creo que el fútbol es asociación y como yo veo las cosas, cuando se logra algo importante en la cancha es porque fuera de la cancha, con los actores de la cancha y con todo lo que hay alrededor se logra la unión de esfuerzos. El fútbol es asociación y TCM al final del día fue esa asociación en un momento muy complicado para La Laguna, en una de las crisis económicas internacionales, la última que se recuerda como gran crisis en el 2008 y me acuerdo muy bien que al haber dicho que íbamos a hacer esta obra en 18 meses mucha gente no lo creía, pero esta obra empieza un 28 de febrero del 2007, perdón, del 2008 y se inaugura 18 meses después, el 11 de noviembre, con un esfuerzo muy grande y una unión muy grande de toda la gente que participó, de los constructores de La Laguna, porque uno de nuestros compromisos fue que hubiera una derrama económica relevante y hoy cuando te das cuenta todo lo que ha crecido esta región de la ciudad, pues obviamente entiendes el bien que trajo una obra de infraestructura como esta en todos los sentidos, en derrama económica, en inspiración, en unión, en motivación y por supuesto lo que suma hacia los resultados de todos los esfuerzos que como club tenemos. Yo creo que, y lo he dicho, hay una frase maravillosa que dice que no todo lo que se sueña se logra, pero todos los grandes logros de la humanidad inician con un sueño, ¿no? Y cuando empiezas en ese sueño y ves que se vuelve una visión y contagias a los demás y había en el fondo del corazón de La Laguna y de cada aficionado, esa gran esperanza de poder un día tener un territorio como esto, el esfuerzo de cada persona, porque no importa si fuiste patrocinador, fundador, si fuiste el que compró la suite, si fuiste el que compró un asiento o si simplemente apoyaste con esa emotividad que el lagunero tiene para que esto fuera una realidad. Yo creo que esto es la obra de toda esa unión de voluntades que hoy representa, insisto, deportivamente, pues no creo que nada más a La Laguna, sino a Coahuila y también en México, a México a nivel internacional, porque no hay quien venga aquí y se dé cuenta de toda la integración de factores que hay dentro del territorio que hacen posible una convivencia muy importante hacia la comunidad, hacia la sociedad, pero también hacia todas las estructuras que hay dentro del club. Pues es increíble, ¿no? El paso del tiempo. A veces cierro los ojos y volto para atrás y parece que han sido semanas y al final del día son 10 años y son muchísimas cosas las que aquí se han vivido, ¿no? Es el primer estadio que no tiene una sola reja dividiendo a la afición y creo que más allá de los pequeños incidentes que en algún momento se han vivido, creo que este estadio ha demostrado que cuando le das la confianza a la afición puedes tener un comportamiento como el que aquí se ha tenido, porque no olvidemos que aquí hemos ganado, empatado y perdido y hemos perdido finales de CONCACAF y hemos perdido finales de Liga y hemos vivido momentos sumamente complicados y también hemos ganado finales y hemos sido testigos en este recinto de momentos de gran satisfacción y creo que la madurez y la confianza que se le entregó a la afición en ese sentido hace un poco más de 10 años y me acuerdo muy bien cuando tomamos la decisión de quitar todas las rejas en el estadio Corona anterior, esa entrega de confianza que se le dio a la afición hoy ellos la han respetado y aquí se vive un ambiente familiar que espero todos los días pueda seguir creciendo y construir a esa civilidad que la región tiene. Yo creo que sería muy difícil hablar de uno solo y ha habido, insisto, para mí los fracasos tienen el mismo valor que los éxitos entonces los momentos amargos y los momentos dulces, las dos cosas tienen su valor y es así como se construye la vida de las personas, es así como se construye la vida de las sociedades y obviamente la vida de las instituciones y de las empresas entonces cada momento ha sido igual de importante y cada uno de ellos es un pequeño tabique en donde se ha edificado la grandeza de Santos, de la comarca lagunera y donde queremos seguir construyendo hacia el futuro. Por supuesto, yo me acuerdo haberlo dicho, nosotros no podíamos construir una casa para cada lagunero pero sí podíamos construir un hogar para todos y por eso la parroquia, más allá del tema de religión, que al final del día cada quien es libre de profesar la que mejor le parezca pero la parroquia y la donación que hicimos a la diócesis justamente es lo que buscó hacer integrar de alguna manera otros factores dentro del territorio que pudieran ser para la comunidad y creo que eso ha venido creciendo y ha venido siendo un lazo simbólico importante y referente para todos en la laguna.